El Día de la Virgen del Pilar El Día de la Virgen del Pilar El Día de la Virgen del Pilar Los otros cuatro, porque sobre eso voy a hablar un poquito más, los otros cuatro son Francesco Spinelli, fue un sacerdote del Arquidiócesis de Milán, que murió en 1913, fundó las hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, que unían su vida de oración adorando a Jesús en la Eucaristía día y noche, junto con el servicio a los hermanos pobres y sufrientes en los que ellas veían el rostro de Cristo. Vincenzo Romano fue otro sacerdote italiano de un lugar que se llama Torre del Greco, cerca de Nápoles. Murió en 1831. Él tuvo una gran actuación cuando una erupción del volcán Vesubio arrasó la ciudad y fue también un hombre muy cercano a los marineros que pasaban por todos los peligros y las fatigas de la pesca. María Catarina Kasper, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo, fue una religiosa alemana que murió en 1898. Venía de una familia campesina y trabajó también como tejedora. Eso la hizo muy cercana a los pobres de su tiempo, a quienes se dedicó con la congregación que fundó. Y el séptimo de estos beatos que van a ser canonizados es un santo joven. Se llamaba Nuncio Sulprizio. Murió en 1836 a los 19 años. Durante su infancia padeció las consecuencias de la pobreza, la enfermedad y el maltrato, especialmente por parte de su tío materno, que desde que fallecieron sus padres lo obligó a trabajar como herrero en condiciones inhumanas, las cuales le habrían provocado el tumor óseo que lo llevó a la muerte. Es un ejemplo de santificación en la enfermedad y en el trabajo. Vamos entonces ahora a estos tres nuevos santos que tienen esa particular relación con nuestra diócesis de una manera diferente. El Papa Pablo VI nació en Brescia, una diócesis italiana que desde hace 50 años está muy unida a nuestra diócesis de Melo. Cuando fue elegido Papa en 1963 a la muerte de San Juan XXIII, le tocó continuar y culminar el concilio ecuménico Vaticano II y Monseñor Roberto Cáceres estuvo en alguna ocasión con él durante el concilio. Los numerosos viajes de San Juan Pablo II dejaron un poquito en la sombra los viajes de Pablo VI, que fue en realidad el primer Papa viajero de nuestro tiempo. Sus viajes no fueron muchos, pero fueron significativos a los cinco continentes. En agosto de este año se cumplieron los 50 años de su visita a Colombia, que fue su viaje a América Latina. ¿Y cuál es su relación con nuestra diócesis? La recordamos este año al recibir la visita en Melo del Padre Javier Mori, que fue ordenado junto con otros misioneros por el Papa Pablo VI el 3 de julio de 1966. En la humilidad de la ordenación, el Papa concluyó con estas palabras a los nuevos sacerdotes. Ahora pueden recibir la última palabra, vayan, prediquen, bauticen, vayan. Cristo los envía, la Iglesia los espera, el mundo está abierto delante de ustedes. El segundo de estos nuevos santos que tiene alguna relación con nuestra diócesis es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador que murió mártir el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía. La bala de un francotirador lo alcanzó en el momento en que preparaba el altar para hacer la ofrenda, y fue así que en lugar de presentar a Cristo el pan y el vino, entregó su propia vida como ofrenda. En Río Branco, por iniciativa del Padre Miguel García, se construyó una capilla en el barrio Cirilo Olivera, que él quería dedicar a Monseñor Romero. Pero la muerte del arzobispo era relativamente reciente, la Iglesia ni siquiera había iniciado una causa de beatificación. Entonces Monseñor Cáceres le dijo al Padre García que mejor la capilla fuera dedicada a los mártires latinoamericanos. Cuando en 2015 fue beatificado Monseñor Romero, se agregó el nombre de la capilla, el del Beato Oscar Romero, y ahora pasa a ser San Oscar Romero y Mártires Latinoamericanos. Es de destacar que la Embajada de El Salvador en Uruguay, desde el comienzo valoró ese homenaje, y de una forma u otra, la Embajadora y funcionarios se han hecho presentes en Río Branco los 24 de marzo a partir de 2015. Y para el final dejamos la figura menos conocida, pero a la vez más cercana. Porque así como decimos hoy, hablando de San Juan Pablo II, que tuvimos un santo entre nosotros, podemos ahora decir que también tuvimos una santa entre nosotros. El 27 de septiembre de 1932, llegó a Melo una religiosa española llamada Nazaria Ignacia March, fundadora de una congregación que inicialmente se llamó Hermanas Pontificias y que hoy son las Cruzadas de la Iglesia. Fue Monseñor Miguel Paternayn que conoció a Nazaria en Buenos Aires y la invitó a fundar una comunidad de sus hermanas aquí en Melo. La casa que se les ofreció estaba donde hoy se encuentra la parroquia San José Obrero. En aquel tiempo eso era pleno campo. Y al otro día de llegar a Melo fueron a ver la casa y a la noche Nazaria escribió esto en su diario. A mí me gustó muchísimo por ser muy pobre y en medio del campo, entre gente bien pobre, aquella sí que era la casa misión, tal como la soñara desde niña, muy lejos del mundo, cuya atmósfera siempre me ha asfixiado. Aquella buena gente nos rodeó con todo cariño, echaron a vuelo las campanas de la ermita y nos trajeron pequeños ramitos de flores silvestres. Mi corazón reventaba de emociones. Con qué gusto hubiera concretado mi vida en la misión en Melo. ¡Qué feliz me encontraba en Melo! Era para mí la casita ideal de la cruzada pontificia. En gran pobreza, en medio de los pobres, lejos de la ciudad, siendo por otra parte como el amparo y el consuelo de todas aquellas personas. Sin embargo, la misión no prosperó. Dos años después, octubre de 1934, falleció una de las hermanas, Bernardina, que fue enterrada en Melo y allí se cerró la casa. La vida de Nazaria continúa en América, en Argentina y muy especialmente en Bolivia. Hubo un especial recuerdo de ella en el reciente congreso misionero realizado en Santa Cruz de la Sierra. Pidamos para nuestra diócesis la intercesión de estos tres santos que de una forma u otra son cercanos a nosotros. Desde el próximo domingo entonces, San Pablo VI, San Oscar Romero y Santa Nazaria March. M funky. Música 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 Música